En primer lugar quiero agradecer a Dios y a todos ustedes que están presentes y que me apoyaron en la gran final de la Boss Kid. Les agradezco de todo corazón y que Dios me bendiga y cuídense mucho. Esta hermosa canción con mucho cariño para todos ustedes, Busco Huamanga. ¿Por qué Huamanga me sangra tanto? ¿Por qué termines tanto y tanto? ¿Qué cruel designio estás pagando con tantas fuertes injusticias? Miran mis ojos desfavoridos, muchos hogares enlutados. De un día a otro y ya no te encuentro, ya que tan pocos huamanguitos te encuentro más allá escuchando. Imbatakbastamribu, kunkuchu, ay balpompichu, calla estangu. Y abuari, ay kichu, tuyuy, ay kichu, calla, cuñata, duro, chingán. No hay patos muertos, tú eres mi sangre, reviviremos a los muestros. Aun las campanas cañen nostalgia, buscando sentes guanantinos, buscando hermanos guantinos. Busco Huamanga. Busco Huamanga. Busco huamanga. Busco huamanga. Busco en tus calles las procesiones, feliz y el sangre de inocentes. Busco justicia en tribunales, busco la paz y no muertes Busco hermanos que no retornan, busco a mi tierra diferente Busco esperanzas y hienas de vida, caras sonrientes en tu amanga Amanecer es floreciente Cancan na chiqui pun chao, cancan cusipun chao Cancan na chiqui pun chao, cancan cusipun chao Cancan na chiqui pun chao, cancan cusipun 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 chao, cancan cusipun